Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En su residencia del barrio Mario Eugenia, en la Comuna 7 de esta ciudad, se recupera la joven estudiante de la ciudadela educativa que cayó de una buseta de servicio público cuando intentaba bajar de ella. Me asienté bajando la buseta San Silvestre, la 21. Pues yo me iba a bajar y el conductor, pues no sé si no se fijó que yo no me había bajado y él arrancó antes de yo bajarme, lo que provocó que yo perdiera el equilibrio y cayera, pues si me lastimara el tobicho. Narra esta estudiante de décimo grado cómo vio de cerca las llantas del vehículo que solo paró unos metros de donde cayó ella. Casi cuando yo me caí, quedé cerca de las llantas traseras de la buseta y pues el señor no, siguió, no, pues no arrancó. Y mis compañeros pues pensaron que yo había quedado era debajo de las llantas traseras y le pidieron la parada del señor y ellos se bajaron y me auxiliaron con los vecinos. Ante la empresa de transporte a la que está afiliada la buseta, la familia de la joven hará llegar un derecho de petición para que responda por este caso. Sí, hoy nos vamos a dirigir en las horas de la tarde con mi mamá a poner la petición que hicimos con un abogado y poner ya la queja formal. No es la primera vez que en la ciudad se registra un hecho de esta naturaleza en un servicio público que es subsidiado por el municipio a estudiantes de colegios oficiales.